¿Qué es tu respaldo bajo cualquier complicación quirúrgica que se llegue a presentar? Presentándose una infección, un seroma, necesitemos un traslado, una interconsulta con algún especialista, después de la cirugía y siendo complicación de esa cirugía, la póliza nos va a tomar o nos va a respaldar bajo la eventualidad. El protocolo es todo su itinerario referente a la cirugía. Lo hacemos previo a la cirugía, dos o tres días antes. Ahí vamos a tomar las fotografías, pasamos con el internista, el anestesiólogo, quienes nos hacen una valoración previa. Realizamos la firma y huella de los consentimientos. También brindo las recomendaciones pre y post. Y hacemos la admisión a la clínica para dejar todo listo para su cirugía. Sí, sí se puede bañar y debe de hacerlo. El baño deben de hacerlo evitando mojar las curas. Uno les da las indicaciones muchas veces de cubrirse las heridas con papel vinipel, haciéndolo en una silla y con ayuda de, puede ser de la enfermera o de alguien en casa. Deben de hacerlo todos los días. Y pueden tomar baño de pies a cabeza. Pacientes que tengan particulares cirugías, ya sea abdominoplastia o pepsias, los días de controles. ¿Sabes cómo identificar si tu herida está infectada? En algunas ocasiones nuestros pacientes se preocupan por la secreción que presentan sus heridas, pero en algunos casos es completamente normal, ya que pueden ser derivados de algún medicamento, crema o apósito utilizado en su curación. ¿Cómo reconocer que tienes una herida infectada? Es importante identificar algunos signos y señales de alarma. Entre ellos, ardor localizado, enrojecimiento, fiebre, escalofríos. Si presentas alguno de estos síntomas, por favor consulta con tu cirujano. ¡Gracias! ¡Gracias!